En Los Laureles Petén se llevó a cabo la segunda fecha del Campeonato Nacional de Motocross. Veamos quiénes fueron los ganadores en esta gran modalidad. La pista Los Laureles en Santa Ana Petén fue la pista perfecta para la segunda fecha del Campeonato Nacional de Motocross organizada por la Federación Nacional de Motociclismo. Todos los pilotos viajaron entusiasmados hacia Petén para ser parte del campeonato. Escuchemos la entrevista de Ana de la Rosa que nos da más información acerca de este gran evento. Hola amigos, nos encontramos en la segunda fecha del Campeonato Nacional de la Federación de Motociclismo en la pista Los Laureles ubicada en Petén. El evento fue todo un éxito, contamos con más de 100 pilotos en las categorías tanto nacionales como peteneras, contamos con pilotos extranjeros quienes nos visitaron de México. Yo soy Ani de la Rosa, Relaciones Públicas de la Federación de Motociclismo. Los pilotos también se expresaron acerca de este gran evento. Escuchémoslos. Hola amigos de Pasión por las Motos, estamos aquí en Petén en la segunda fecha en la pista Los Laureles y pues... Es un calor muy duro, pero muy bonita la pista. Y ahorita terminé el segundo en la 450. Ahorita estamos esperando ya para la final de la 250 que ayer logré ganar el primer lugar y ahorita estamos esperando ya solo la 250. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Yo soy Marco Reijert, estamos en la segunda fecha del Campeonato Nacional de Motocross aquí en Petén. Con un calor bastante rico. Y bueno, al final logramos sacar las carreras del día de ayer. Fue bastante bien, quedé primero en la categoría Veteranos A y quedé en el sexto lugar en la categoría MX1A. Así que bueno, muy contentos, hoy corrimos ya el primer hit, el segundo hit de la categoría MX1A. No se separen de la tele porque regresamos con más de Pasión por las Motos. Estamos en la pista Los Laureles y pues gané el primer lugar del 85C. Mi nombre es María Fernanda Rueno y mi categoría es 65B. Y hoy me caí y soy la única niña entre los hombres y hoy me fue bien. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Martínez Aguilar. Soy un piloto de la categoría Master 40, Veteranos 40, que venimos a correr a la pista de Santa Elena, Petén, Guatemala. Somos de México, somos de Chetumal, Quintana Roo, México. Y venimos aquí a correr el Campeonato Nacional de Guatemala. Mi nombre es Juan José Diriarte, estoy en la categoría MX2B. Y gracias a Dios aquí al primer lugar en general. La carrera estuvo dura por el calor, por el clima de Petén, que no solo es un calor, sino hay una humedad también que no te deja respirar. La pista es muy exigente. Ahí sí que el que más condición física tenga es el que al final termina bien, termina entero. Mi nombre es Vico Castillo, me acabamos de terminar el segundo hit de la categoría MX2A, una competencia muy reñida. Junto con mi hermano, pues, nos batallamos bastante. Él se quedó con el primer lugar. Yo me pude quedar con el segundo lugar. La pista estaba muy exigente. El calor bastante duro. Y los pilotos ganadores de esta segunda fecha fueron En las 50 centímetros cúbicos A Primer lugar, Renato Linares Segundo lugar, Edwin Marroquín Y en el tercer lugar, José Andrés Morales 50 centímetros cúbicos B Primer lugar, Alfredo Gutiérrez Segundo lugar, Jorge López Tercer lugar, Alejandro Castillo En las 65 centímetros cúbicos A Primer lugar, José Ignacio Paredes Segundo lugar, para José Mazariegos Y en el tercer lugar, Alessandro Urrutia 65 centímetros cúbicos B Primer lugar, José Andrés Morales Segundo lugar, Hugo Mexicanos Kevin Meléndez en el tercer lugar En la femenina, Vania Medrano Con el primer lugar En el segundo lugar, Alexandra López Y tercer lugar, para Melanie Pineda 85 centímetros cúbicos A Primer lugar, Pablo Ruano Segundo lugar, Emilio Ortega Tercer lugar, Carlos Figueroa 85 centímetros cúbicos B Diego Brol en el primer lugar Alejandro Recinos en el segundo Y el tercero, Hans Müller 85 centímetros cúbicos C Ángelo Chacón en el primer lugar Jorge Solares en el segundo Y en el tercero, César Chacón Ahora pasamos a la MX1A Primer lugar, Juan Martínez Segundo lugar, Tomás Castillo Tercer lugar, Estefan Castillo MX1B Víctor Sánchez en el primer lugar José Valle en el segundo Y en el tercero, Sergio Andrino MX1C Edwin González en el primer lugar Miguel Díaz en la segunda posición Brian Méndez en la tercera posición MX2A Primer lugar para Tomás Castillo Segundo, Estefan Castillo Y tercero, Tony Martínez MX2B En el primer lugar, Juan José Irriarte Segundo lugar, Sean Cannon Y en el tercer lugar, Miguel Morales MX12 Juan Carlos Ávalo se llevó el primer lugar César Álvarez el segundo Y Wilfred Roldán el tercero Veteranos A Hans Müller en el primer lugar Marcos Reiger en el segundo Abel Quiroa en el tercero Pasamos con los veteranos B Carlos Quiroa en el primer lugar Segundo lugar, Carlos Martínez Y el tercero se lo llevó Gonzalo Ortega 중요한 los veteranos B Gracias por ver el video.